Saludos oyentes de la Noche de Radio, gracias por escucharnos. Hoy es lunes, primer día del mes de abril del 2024, que podríamos marcar como el inicio del sprint político de este año. Pasado el descanso de la Semana Santa, señores, vuelve, sí, vuelve la actividad frenética en el panorama político español, con una campaña electoral que comienza esta misma semana, la madrugada del jueves en el País Vasco, después vienen las elecciones catalanas del 12 de mayo, después el 9 de junio la cita en Europa. Es noticia de esta misma tarde el primer paso en el Senado para que, en medio de estas tres importantísimas y decisivas citas electorales, el gobierno de Pedro Sánchez dé explicaciones en sede parlamentaria sobre la trama socialista de las mascarillas. El llamado Caso Coldo, estalla el 21 de febrero, como saben, con los registros en el domicilio del hasta entonces hombre de máxima confianza del exministro José Luis Ábalos, y mes y medio e infinidad de titulares después, sobre la trama que lo ha convertido en el caso interminable. Hoy, el Partido Popular ha constituido su propia comisión de investigación para buscar respuestas. Por recordar, desde que estalla el caso, José Luis Ábalos sigue siendo diputado, aunque ahora del grupo mixto. Francina Armengol sigue presidiendo el Congreso de los Diputados. Ángel Víctor Torres sigue siendo ministro. Salvador Illa, candidato a las elecciones autonómicas en Cataluña del 12 de mayo. María Jesús Montero, que destituyó a los dos técnicos de Hacienda que informaron a la Audiencia Nacional de la Trama, sigue siendo ministra, vicepresidenta del Gobierno y número dos del Partido Socialista. Y Begoña Gómez. El Gobierno sigue sin explicar la relación de la mujer de Pedro Sánchez con los comisionistas de la trama. Sigue sin aclarar o confirmar o desmentir el motivo de sus reuniones en la sede del holding propietario de ERE Europa, el año del rescate a la aerolínea. Los actos del Africa Center, patrocinados por Globalia. La reunión en una habitación de hotel en Rusia con Javier Hidalgo y con Víctor de Aldama. Pero el PP tiene mayoría en el Senado. Y eso significa que el PP tiene libertad para citar a quien estime oportuno en esa comisión de investigación que ha echado a andar esta tarde. ¿Citará a Begoña Gómez? Porque si el objeto es conocer qué pasó con el rescate de ERE Europa, tal y como se nos dijo en el Congreso, lo hemos escuchado en varias ocasiones, tendría todo el sentido. ¿Recuerdan cuando comenzó el gobierno de Pedro Sánchez a adjudicar contratos a dedo a ERE Europa para el traslado del material sanitario? ¿Se acuerdan? Porque les hemos recopilado en este programa la cronología del rescate y los acuerdos con la compañía y el papel de la mujer del presidente del gobierno en ese mismo instante, en ese mismo periodo de tiempo. Porque fue apenas dos semanas después de que Globalia, su filial de un solo trabajador, pagase un acto de Begoña Gómez en Londres, cuando el gobierno de Pedro Sánchez empieza a adjudicar a dedo contratos a ERE Europa para el traslado del material sanitario. Eso fue en marzo del año 2020. En mayo ERE Europa recibe un préstamo de 140 millones avalado por el ICO. En junio y en julio son los meses en los que Begoña Gómez se desplaza a la sede de Globalia en Pozuelo de Alarcón para reunirse con el empresario Hidalgo. Julio es también el mes en el que el gobierno crea el fondo de los 10.000 millones para hacer frente a los efectos de la pandemia y fondo del que sale el rescate a ERE Europa. El 3 de noviembre de 2020 es cuando se aprueba finalmente el rescate por 475 millones. ¿De modo que se atreverá el Partido Popular a citar a su comisión de investigación a la mujer del presidente? Si Begoña Gómez no tiene nada que ocultar, es el momento de aclararlo en sede parlamentaria ante todos los españoles. Por ahora, al menos a esta hora de la noche, 8 y 6 minutos de la tarde, en el Partido Popular muy claros, muy claros no han sido al respecto. Hemos escuchado esta mañana al portavoz del partido, que es Borja Semper, y por lo que ha dicho, o por lo que se deduce de sus palabras, parece que el partido de Núñez Feijóo quiere darle algo más de margen. Que el presidente del gobierno nos explique cuál fue su papel en relación con los negocios de su entorno. Los negocios de su mujer no nos interesan, nos empiezan a interesar desde el momento que impactan en la posición política del presidente del gobierno. Y esto es algo que no ha sido despejado. Y es algo que, si no lo despeja de mutu propio el presidente del gobierno, como parece que no está interesado en hacer, tendrá que hacerlo en cualquier otro foro, ya sea judicial o parlamentario. Y a día de hoy, insisto, no descartamos nada. Pero no descartar no significa que lo harán. Y mientras en el Partido Popular se piensan qué hacer con Begoña Gómez, quien no tiene tantos miramientos con lo de no traspasar determinadas líneas rojas, es en el propio Partido Socialista, donde insisten en señalar a alguien que no aparece vinculada en ninguna trama. Hoy se ha constituido la comisión de investigación del PP en el Senado y mañana se constituirá la comisión de investigación del Partido Socialista en el Congreso para tratar de desviar el foco de los hechos que salpican al partido. Así es como ha querido responder el Partido Socialista. Y a diferencia del PP, el PSOE sí dice abiertamente que está valorando citar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Insistimos que no está vinculada a ninguna trama y que pretende citarla a la comisión de investigación, sin embargo, del Congreso. Como lo que necesita el Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez es agitar, avivar todo el ruido posible para que, pues a esta hora no estemos hablando de las novedades que las hay, ahora se las vamos a contar, que no ha dejado de haberlas desde que estalló la trama respecto al caso Mascarillas, Hoy, a quien han decidido encomendarle la laboriosa tarea de embarrar, porque es en lo que ya están, ha sido al ministro de Transportes, al ministro Óscar Puente, el mismo que sigue manteniendo en su ministerio al hermano de Coldo, porque dice que sólo está investigado y que, por lo tanto, no procede echarle fuera. Puente ha estado en Onda Cero esta mañana. Y este ha sido el último intento, enésimo intento, por apartar del foco a la mujer del presidente. Hay bastantes más razones para pensar mal de una relación directa causal entre unos ingresos de una persona concreta que tiene una relación de convivencia con la presidenta de la Comunidad de Madrid, que, permítame decirlo, el disparate cósmico de que el rescate de Europa tiene algo que ver con la mujer del presidente del gobierno. Yo creo que eso, hay bastantes más razones. Y, sin embargo, parece que ahora mismo la consigna que algunos estamos viendo es que hay que meter a la mujer del presidente del gobierno en el rescate de Europa como sea. Hoy nos hemos desayunado con alguna noticia relacionada con los ingresos del señor González Amador y su vinculación con algunas actividades de la Comunidad Autónoma de Madrid. Hay un incremento importante en la facturación de la Clínica Quirón en relación con la Comunidad de Madrid, hay una relación evidente de este señor con la Clínica Quirón y hay algunas prácticas que yo creo que están a la luz de todo el mundo. En todo caso, bueno, ya se verá, ¿no? Se determinará en su momento. Para eso hay investigaciones en marcha, ¿no? Hay cosas de las que, sin duda, es responsable. Por ejemplo, de haber salido en su defensa cuando supuestamente era un ciudadano particular. Segundo, de haber mentido cuando ha salido en su defensa, porque eso sí que es incontestable. Ha dicho que el que le debe dinero a ese señor es Hacienda, no Hacienda a él. Y resulta que Hacienda a él, no él a Hacienda. Y resulta que eso es falso, que es él quien debe dinero a Hacienda. Ha mentido diciendo que era una inspección fiscal y resulta que no era una inspección fiscal. Era una inspección que ya había concluido y ahora lo que estamos es en la fase judicial posterior a la inspección. Es decir, eso sí que es innegable. El ministro Puente sentencia, lo de Begoña Gómez es un disparate cósmico, pero hay uso que dimita. Y hay más. Y enseguida se lo vamos a contar dentro, en este caso, de la estrategia del Partido Socialista. Pero, comisión de investigación en el Senado, comisión de investigación en el Congreso. ¿Y qué planes tiene el presidente del Gobierno en una semana tan, tan cargada de actividad política? Bueno, pues sus planes son poner nuevamente tierra de por medio. Escapar. Destino, un viaje de tres días que inicia probablemente ya a esta hora de la tarde, que le van a llevar hasta Jordania, Arabia Saudí, tres días y Catar. Allí se marchará a hablar el presidente del Gobierno, de Israel y de Hamás. Quince años hacía que un presidente de España no viajaba a Jordania y Arabia, trece a Catar, el último, José Luis Rodríguez Zapatero. Que mañana Pedro Sánchez esté fuera de España es importante, es significativo. Porque supone que tampoco va a estar presente en la sesión de control a su Gobierno en el Senado. ¿Se dan cuenta de que cada vez que se cuela el nombre de Begoña Gómez, el presidente del Gobierno desaparece? En la sesión de control de mañana en el Senado habrá preguntas por la trama de corrupción. Y al menos, por boca del presidente del Gobierno, seguirá quedando sin respuesta. Hoy en la prensa, se lo decíamos, hay muchas novedades. Por ejemplo, por ejemplo, ¿cuál ha sido el segundo destino más frecuente del Gobierno fuera de la Unión Europea? Por donde pasaba todo el dinero de la trama. Esta, seguro que se la saben. Por la República Dominicana. Bueno, pues la información es de The Objective. Sánchez triplicó en un solo año la ayuda al desarrollo de la República Dominicana. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, cuenta esta información, su Gobierno ha concedido a la isla caribeña 9.780.000 euros en ayudas al desarrollo. Pero el movimiento más llamativo, destaca esta noticia, fue en el año 2022, cuando directamente el Gobierno triplica la subvención que hasta ahora venía otorgando. Pasa del 1.200.000 a los casi 4 millones de euros. Cifra nunca alcanzada. ¿Estaba justificado por el fin de la pandemia? Bueno, pues lo cierto es que desde el año 2021 al año 2022, que también se producen ayudas similares con otros países, sin embargo, hubo otros con los que, además, la relación comercial de España es mucho más íntima, Argelia, pues Argelia, por ejemplo, se le decide cortar el grifo y el Gobierno de España le otorga un 14% menos de ayuda. Se triplica, sin embargo, la que se destina a la República Dominicana. Hace dos semanas, el Partido Popular, lo saben, vuelve a poner sobre la mesa los viajes, los famosos viajes, los 39 viajes a la República Dominicana con aviones oficiales que el Gobierno de España no ha explicado, ni ha contado quién ha ido en ellos, a qué, cuál era el destino final, el objetivo, el motivo. El Gobierno solo ha reconocido seis. Seis de los 39 viajes que constan con aviones oficiales a este país. Pero hay más, hay más de la trama. Mes y medio después del estallido, decíamos, mes y medio después también de que apareciera por primera vez su nombre, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pues todavía seguía sin aclarar quién era su contacto para la contratación de las mascarillas. Borja Medina, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y resulta que hoy publica The Oyeptic también que Coldo mantenía una interlocución directa con ella, con Francina Armengol. Sí, cuenta este diario que el que fuera asesor del ministro José Luis Ábalos llamaba directamente por teléfono a Francina Armengol, entonces presidenta del Gobierno Balear, para agilizar los trámites en la compra de las mascarillas con la empresa de la trama. Concretamente, Coldo García llamó a Armengol para quejarse de que la Consejería de Salud de su gobierno no le daba el visto bueno definitivo a la compra de material sanitario a soluciones de gestión, la empresa investigada en este caso. Publica The Oyeptic que Coldo le dijo a Armengol textualmente «Tu consejero nos está bloqueando». A raíz de esta conversación, la entonces presidenta Balear dio directrices a uno de los responsables de la consejería para que se agilizaran esos trámites. Es decir, Francina Armengol se implicó personalmente de forma directa para que su gobierno contratara con la empresa de la trama. Y no fue la única contratación que la trama intentó con el gobierno socialista de Baleares. Cuenta BC que la trama de Coldo también intentó colar a Armengol otro lote más de mascarillas. Trece días después de que el gobierno Balear pagara más de tres millones y medio de euros por mascarillas inservibles, la empresa de la trama volvió a intentar vender al ejecutivo de Armengol un segundo lote. Viendo que el gobierno socialista no había supervisado el material y aún así les habían pagado en tiempo récord sin poner ninguna pega, la empresa lo intentó de nuevo. Aunque este segundo intento esmeralda no prosperó y no lo hizo porque el gobierno de Armengol no disponía de espacio en esos momentos en los almacenes para seguir acumulando más material. Bueno, Francina Armengol, por cierto, sí va a ser una de las personas citadas por el Partido Popular en esa comisión de investigación que hoy se ha constituido en el Senado. Pero no es la única socialista salpicada por las contrataciones del gobierno. Lo saben, también está en tela de juicio muchos contratos realizados por el antiguo Ministerio de Sanidad del ahora candidato del PSC a las elecciones catalanas. Hoy publica Voz Populi el gobierno reconoce que el proveedor de Salvador Illa trajo a España 23 millones de mascarillas defectuosas. Este diario ha tenido acceso a un documento oficial del año 2020 en el que el gobierno reconoce que más de 23 millones de las mascarillas que compraron a la empresa FCS Select Products resultaron ser defectuosas. Hay que recordar que esta compañía estaba especializada en venta de artículos de marketing de bebidas alcohólicas y no eran expertos en material sanitario. Aún así, el Ministerio de Sanidad firmó cuatro contratos con esta empresa por vía de emergencia y sin publicidad por más de 200 millones de euros. Una compañía, por cierto, cuyos administradores habían sido condenados por estafa y cuya sede está muy próxima a la Roca del Valles, que es el pueblo natal de Salvador Illa. Mascarillas, guantes, batas... Noticia del debate. Illa compró test por 38 millones de euros a una empresa a la que Sanidad filtró el modelo que exactamente se necesitaba, Borja. Sí, el entonces ministro adjudicó un contrato de 38 millones de euros para la compra de test COVID. Según publica el debate, la empresa que acabó siendo seleccionada recibió un chivatazo por parte del Ministerio con el modelo exacto de test que se necesitaba comprar. La compañía Hans Biomed multiplicó sus ingresos por 10 gracias a este megacontrato. Pasó de facturar en 2019 4 millones y medio a facturar 49 después de este contrato con el Ministerio de Sanidad. Y además de los nombres ya conocidos, empiezan a aparecer o se empiezan a sumar otros nuevos y sus distintas ramificaciones, que ya les decimos que esto es la trama interminable. Noticia, que publica hoy también de Oyeptif, el director de la empresa pública Enfesa, y ahora les explicaremos qué es Enfesa, se lo recordaremos, recurre a Coldo para enchufar Borja a su pareja. Vicente Calzado, el director de Enfesa, empresa pública adscrita al Ministerio de Transportes, pudo haber recurrido al entonces asesor del ministro Avalos para colocar a su mujer en el Museo del Ferrocarril. Sonia Martín aparece en la web como responsable de promoción, patrocinio y servicios al público del museo, pública de Oyeptif, que el director de Enfesa presumía de sus buenas relaciones con la cúpula del Ministerio de Transportes y que contó a su entorno que Coldo García había intermediado para colocar a su mujer en el Museo del Ferrocarril. Borja, Enfesa no es la empresa en la que trabaja el hermano de Coldo que dice Oscar Puente que no puede despedir porque solamente está investigado. Sí, como personal de limpieza. Ah, pues entonces la coincidencia será otro disparate cósmico para el ministro. ¿Entienden ustedes por qué no hay destino lo suficientemente lejano para el presidente del gobierno? Se ha tenido que ir hasta Jordania, Arabia Saudí y Qatar para poder huir de todas estas informaciones que se amontonan cada día, cada semana. No para. La trama no para. Lo triste, lo lamentable, es que ya hemos empezado a normalizar las veces en las que el gobierno decide cambiar de opinión, decide cambiar de estrategia, adaptarla, porque se encuentra atrapado. ¿Qué es lo que hace el gobierno y el Partido Socialista cada vez que tiene que forzar un cambio de dirección en el ritmo informativo? Porque no tiene más remedio. Pues hacer un anuncio. Suele coincidir con fechas electorales, pero también en momentos críticos para el partido o para el gobierno. Y últimamente, ¿dónde ha quedado aquello de que no hay que judicializar? Lo comentábamos la semana pasada, creo que el martes, además, con Cristina Lozada en la tertulia de este programa, ¿dónde ha quedado lo de que no hay que judicializar la política? ¿Por qué no hay que acudir a los tribunales? Porque hoy no tenemos uno, ni dos, ni tres. Tenemos varios ejemplos de lo que el separatismo acuñó y el gobierno acabó comprando como arma electoral de conveniencia. ¿Por qué? Si no hay capacidad para desviar el foco informativo de otra manera, pues anuncio y tribunales. El primero de ellos tiene que ver con el recurso fácil, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Les decíamos antes que teníamos más información al respecto, porque la noticia es que el Partido Socialista de Madrid ha decidido personarse como acusación particular en el procedimiento abierto contra la pareja de la presidenta madrileña. Las razones las van a escuchar, las ha dado el secretario general de los socialistas madrileños que es Juan Lobato y después le ha respondido la propia Isabel Díaz Ayuso. Nos personamos en este procedimiento judicial primero por defensa del interés general. Esos 350.000 euros de todos los madrileños, de todos los españoles y el resto de delitos que se imputan. Y segundo, para fiscalizar cada euro que han pagado con sus impuestos las familias y las empresas en la Comunidad de Madrid. Creo que ha convertido una gran torpeza porque son incapaces de disimular la estrategia política que hay en todo esto, que es intentar a través de lo personal hacer daño a un adversario político y por eso creo que hace flaco favor a la verdad. Haya ellos con esas actividades y con esas actitudes chavistas. Para el Partido Socialista de Madrid el caso de la pareja de Ayuso sí es de interés general y por eso piden personarse. Nosotros le hemos pedido a nuestro experto en tribunales ayuda a Miguel Ángel Pérez para que él nos analice, nos dé las claves y nos sepa explicar si hay o no base jurídica para lo que pretende hacer el Partido Socialista. Miguel Ángel Pérez, buenas noches. ¿Qué tal Esmeralda? Pues tras consultar con expertos jurídicos lo que nos cuentan es que posiblemente esa personación como acusación popular del Partido Socialista de Madrid en el caso que afecta al novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso sea posiblemente aceptado por parte de la juez del caso porque jurídicamente sí pueden hacerlo. No obstante nos dicen que hay dos cuestiones principales que hay que analizar. En primer lugar que la argumentación que dan de que el Partido Socialista de Madrid se persona por el interés general de los ciudadanos no se sostiene porque obviamente está personada la fiscalía que es la que tiene que hacer esa labor de defender la legalidad de los ciudadanos y por otro lado también está personada como acusación la abogacía del estado en nombre de Hacienda al tratarse de un delito contra la Hacienda con lo cual digamos que esa supuesta función del Partido Socialista de Madrid de querer defender el interés general de los ciudadanos no se sostiene por ningún lado porque ya está la fiscalía y la abogacía del estado para realizar esa labor y en segundo lugar también merece la pena y es importante destacarlo el único objetivo que movería el Partido Socialista para personarse como acusación popular es poder acceder directamente al sumario de la causa el cual pues se distribuye entre las partes que están personadas y de esta forma pues acceder a toda la información y documentación obrante en la causa y poder filtrarla a los medios de comunicación afines todo ello por supuesto con el objetivo de ir administrando la información y hacer todo el daño político que se pudiera a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso que esto no es suficiente bueno pues segundo anuncio del gobierno lo ha hecho en Televisión Española Ángel Víctor Torres ministro de Política Territorial y Memoria Democrática elevaremos al Consejo de Ministros un informe completo donde expondremos todo lo que les acabo de decir el plan de acciones también de la ley de memoria democrática y el estudio inicial que hemos realizado de los servicios jurídicos de la ley ya aprobada por el Parlamento aragonés que deroga la ley del 18 y las proposiciones de ley que aún no se han aprobado en Castilla y León y en la comunidad valenciana tenemos unos plazos para ponernos de acuerdo con el gobierno de Aragón y en el caso de que no hubiese acuerdo pues anunciamos también aquí que iremos al Tribunal Constitucional y haríamos lo propio con la proposición de ley de Castilla y León y de la comunidad valenciana si son aprobadas en los términos que hemos conocido Ayuso Comunidad Valenciana Aragón Castilla y León y también aquí entra el ministro Oscar Puente el gobierno ha anunciado esta mañana que no descartan denunciar a la operadora francesa de alta velocidad WeGo por prácticas desleales ante la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia saben que este asunto viene de lejos y en esto está empeñado el ministro le ha acusado de vender billetes muy por debajo de su coste real y ha denunciado que lo que iba a ser una competencia sana pues según el ministro se ha convertido en una guerra estamos estudiando qué fórmulas utilizar y estamos estudiando incluso acudir a la Comisión Nacional del Mercado a la competencia porque entendemos que están llevando a cabo prácticas que son desde nuestro punto de vista profundamente desleales se habla mucho del tren a Extremadura del tren a Galicia ahí no verá usted a estas compañías entrar porque eso no es rentable el que da servicio en esos corredores es Renfe y mi deber como ministro de este país es proteger proteger Renfe porque protegiendo Renfe estoy protegiendo el transporte ferroviario en nuestro país claro lo que sucede es que cuando uno se esfuerza tanto en aplastar a la competencia pues descuida lo suyo y sobre lo que no hemos escuchado decir nada esta mañana al ministro es sobre la incidencia que se ha registrado en plena Semana Santa en un tren con destino a León decenas de personas se vieron obligadas a bajarse del tren en el que viajaban en Sagún porque resulta que el maquinista había cumplido su jornada laboral que además venía de cubrir un servicio anterior también con incidencia y ya llevaba 88 minutos de más de jornada los pasajeros tuvieron que bajar del tren tuvieron que completar su viaje en autobús que resulta que también llegó dos horas y media tarde lo lamentable es que es otra más afortunadamente sin sin lamentar consecuencias pero no nos empeñemos en seguir pidiendo responsabilidades a Óscar Puente no está el asfalto en Moncloa como para que el ministro de transportes se ocupe solo de su cartera 8 y 27 minutos de la noche 7 y 27 en las Islas Canarias hacemos una pequeña pausa volvemos enseguida actualizándoles que tenemos novedades de última hora respecto a la actualidad política de este lunes y siempre lo hacemos pero hoy nos van a permitir con más motivo les vamos a invitar a escuchar también la última parte de este programa porque tenemos preparada una entrevista que bueno pues a mí personalmente me hace especial ilusión dos periodistas muy conocidos por todos ustedes periodistas de raza que en la semana de inicio de campaña de las elecciones del País Vasco van a venir a hablarnos de un personaje que desgraciadamente pues también marcará el paso del futuro político no solamente en el País Vasco sino también a nivel nacional una biografía muy trabajada resultado de una investigación periodística de más de una década sobre Arnaldo Otegi porque hay que seguir la pista a los siguientes planes del PRO-ETARRA para entender lo que puede pasar a partir del 21 de abril en el País Vasco no se lo pierdan La Noche de Dieter es radio con Esmeralda Ruiz